Hola, estamos a tantos metros de altura sobre el nivel del mar, pero el guía es el que nos va a decir la altura exacta. Estamos a 4100, ya casi llegamos a bordo de nieve, vamos a llegar al hotelito. ¿Cómo te sentís, Arnaldo? Mal. Sinceramente, si no fuera por el guía, ya yo hubiera tirado la toalla. Sí, es la respuesta que todos diríamos si estamos caminando es por inercia. Pero bueno, veamos el lado bueno a esto y miren esta belleza. Allá atrás, donde ustedes ven, vamos es para arriba, es donde está la nieve. Este paseo es un paseo excelente desde el punto de vista ecológico, ambiental, para recuperar aire, limpiar los oxígenos. Pero si se trata de definirlo, es un paseo de locos. Esto es para locos. Seguro. Subir entre piedras una montaña a 5100 metros, subiendo desde los 2700. Es para locos. Eso es para locos. Eso no es para gente de cuerda. Cuando estemos arriba, les mostraremos la panorámica. Si yo logro, si yo logro llegar arriba, sería la mayor proeza que yo realizaría en mis 100 años de existencia. La herencia se la dejé al gato, no lo maten. Nos vemos arriba, saludos. Bueno, más arriba todavía.